Hoy tiro 100 boleas contra un portero de 99 de media gigante. Los participantes están aquí en esta ruleta, son los mejores jugadores de FIFA 23 que tienen más bolea. Hugo Sánchez y Kono Totti con 99, también Chong. La carta de Chong Norman tiene muy poca bolea y con su carta especial le ponen 99. Vamos, una locura. Messi y Benzema. Le sigue Van Basten, Müller, Cantona, Ronaldo Nazario y por último Lautaro Martínez. En este torneo de boleas hay dos normas. Una es tirar mientras que el balón esté en el aire y la segunda norma es que el tiro tiene que ser fuera del área. Aquí está la clasificación, de momento vacía, pero cuando terminemos sabremos cuál es el mejor jugador tirando de bolea en FIFA 23. Este challenge va a ser súper ultra difícil, teniendo en cuenta que el portero rival es un portero gigante de 99 de media, que de hecho hay que crearlo, así que venga, vamos allá. ¿Estás cansado de enfrentarte contra equipos que son muchísimo mejor que el tuyo? Nombre del partido, Misión Imposible 4. Si es así, dale click al link de la descripción que te llevará a Yousemen Bay, la página más barata, rápida y segura para comprar y vender tus monedas de FIFA 23. Y utiliza el código Yousemen Bay para ahorrarte aún más dinero. Empezamos creando al portero y aquí lo tenemos al pelocho rosa, vuelve pelocho rosa, que de momento tiene 0 de media, bueno, tiene 30 de media, vamos a ponerle todo al máximo. Ya estaría pelocho rosa más o menos listo, como veis es muy alto, pero lo puedo hacer más grande. 3, 2, 1 y pimba, ahí está pelocho rosa, es un auténtico gigante. No se ve ni su pelo y mira que es bastante llamativo. Los guantes son increíblemente grandes, va a ser complicado marcar a este portero. ¿Quién será el primero en enfrentarse a pelocho rosa gigante? Ojo, pues mira, tenemos a Chunk, uno que tiene 99 de volea, vamos allá. Ya estamos por aquí con Chunk, vamos a ponerla a prueba, a ver si la volea que tiene 99 es verdad. Ahí estáis viendo al portero que es grande, no, lo siguiente. La única norma, tirar desde fuera del área y que el balón esté en el aire cuando le peguemos. Ojo. Uy. 10 tiros por participante, venga, vamos allá. Segundo. Pimba. A ver si encontramos aquí el punto débil, ¿no? Al pelocho rosa. Ojo. Oh, primer gol, ahí está. Vamos con el cuarto tiro de Chunk. Ojo. Ah, no vale, no vale, no vale. El balón ha botado. A ver. Nada. Sombrerito y le pegamos. Oh, ¿cómo? ¿Cómo ha entrado eso? Chunk es zurdo, diestro, ¿qué es? No tengo ni idea. Sexto tiro para Chunk. Ojo, pimba. No. Paradón. La levantamos y le pegamos. Ah, no, ha botado. Aún así vaya golazo. Séptimo tiro de Chunk. Pimba. Octavo tiro. Ojo. Oh, gol. Pero, ¿este portero qué le pasa? Vamos con este. Ojo. Pimba. Oh, al palo, qué pena. Y vamos ya con el último disparo de Chunk. Pimba. Fuera. Pues acabó el turno de Chunk. Tres penaltis marcados sobre 10. Mejorable. Seguramente. Pero venga, vamos con el segundo participante. Cantona. Vale, venga, vamos allá. Ahí está. Pimba. Uy, Dios, qué parada. Vamos otra más. Oh, venga, ya la ha parado. Lo hacemos otra vez. Pimba. Oh, pumba, qué golazo. ¿Cómo se nota que es Cantona? Cuarto tiro. La paró. Uf, qué parada. Vale, y ahora le pega. Pim. Pum. Qué golazo. Nada. Increíble Cantona. Oh. Pum. Bestial el gol. Bestial. La levantamos y le pegamos. Uy, qué mal ha pegado. Vamos con el último tiro de Cantona. Ah, no. ¿Ha votado o no? El VAR lo confirman. El balón no ha votado. Así que ese gol sube al marcador. Chong se queda atrás. Pese a tener más voleas, ha sacado menos puntuaje que Cantona. Vamos con el tercer participante. Y el tercero será Leo Messi Totti. Venga, vamos allá. El Goat contra el portero Goat. Venga. Primero. Pumba. Paró el portero. Vamos ahora desde aquí. El segundo tiro de Messi. Uh, qué golazo. Dios santo, qué gol. Pum. Oh, qué golazo. Dios. Un fallo para Messi. Cuarto tiro. Ojo. Otro gol. Pero bueno, Messi. De momento, Messi va espectacular. Quinto tiro. Ojo. Uh, la paró el portero. Vamos con otro tiro. Y otro gol de Messi. Vamos allá. La levantamos y le pegamos de golea. Oh, qué pena. Parecía que entraba, eh. La levantamos y le pegamos. Venga. Oh, qué golazo de Messi. Cinco goles para Messi. Y quedan dos tiros. Ojo. Oh, qué parada. Dios, qué paradón. Lleva a entrar eso. Y Messi hubiera superado a Cantona. Cinco sobre diez para Messi. Empata con Cantona. Venga, cuarto participante. Y será... Ojo, Lautaro. Lautaro Martínez. Otro argentino. Primer tiro. Segundo tiro para Lautaro. A ver, con la izquierda. Oh, Dios, qué mano ha metido. Tercer disparo. Madre mía, qué parada. No me lo puedo estar creyendo. Ya está el portero gigante cabreado, eh. Ojo. Cuarto disparo. De momento, ni un gol para Lautaro Martínez. Venga, vamos. Quinto tiro. Vale, bien. Primero. Sexto tiro. Ay, Dios, que ha hecho el portero. Y le pegamos. Oh, qué pena el larguero. Oh, y la paró el portero. De momento, Lautaro el peor, eh. Últimos dos disparos para el argentino. A ver. Pimba. Otro palo. Qué mala suerte. Con el último de Lautaro. Pimba. Oh, ha ido dentro. El portero aquí, en este challenge con Lautaro, ha sido muy extraño. Se ha parado las más complicadas y le han marcado las más fáciles. Bueno, un poco extraño, la verdad. Tenemos dos tipos de empate. En la parte alta de la clasificación y en la parte baja. ¿Quién será el quinto participante? Robin Van Persie. Venga, vamos allá. Este tío pegaba unas voleas impresionantes. Venga, primer disparo. Con la izquierda. Ah, no vale. Ha votado. Este sí que cuenta, eh. Con la diestra. Oh, primer gol. Segundo tiro de Van Persie. Con la diestra. Nada, la falló. Vamos con el tercer tiro. A ver. Con la izquierda. Fuera. Ojo. Con la diestra. Oh, ha marcado gol. Los dos goles de Van Persie con la diestra. ¿Quién lo diría? Ojo. Van Persie empieza a remontar esto, eh. Sexto tiro. Ojo. ¿Pero qué hace el portero? Levantamos el balón y le pegamos. Oh, ahí está el gol. Octavo tiro. Pimba. Oh, ¿cómo? Gol de Van Persie. Otro tiro más. Uh, la paró el portero. Último tiro de Van Persie. La levantamos y le pegamos. Uh, qué golazo. Siete goles sobre diez. Veremos a ver si algún participante de los que queda consigue hacer mejor resultado que Van Persie. Ahora le toca a Nazario. Ojo, eh. Un pez gordo. Nazario tiene 96 de volea. Vamos a ver qué tal lo hace contra el portero gigante. Primer disparo. Vamos allá. Pumba. Uy, Dios, qué parada. Oh, qué buena. Qué barbaridad. Uh, qué parada. Tercer tiro. Y ahora sí, primer gol. La levantamos y... Pumba. Zambombazo. Buah, qué golazo. Empieza a remontar Nazario. Quinto tiro. Pum. Buah, qué golazo, tú. Madre mía, vaya zambombazos mete. Sexto tiro con la izquierda. Uy, qué mal. Vamos con el séptimo. Pum. Qué golazo. Octavo tiro de Nazario. Buah. Buah, qué barbaridad. Vale, gol. Uh. Necesito bar, eh. ¿Qué ha sido dentro o fuera? Llamo al bar. Venga, ven, Javi. A ver, ¿pa' ti esto qué es? ¿Fuera o dentro? Es que, cuidado, eh. ¿Pa' ti esto qué es? ¿Fuera o dentro? A ver, haz un poco más de zoom. Yo digo que está sobre la línea. Tú dices que está en la línea, ¿no? Sí. Pues entonces va fuera. Claro, porque cuando tú haces una falta en la línea del área, no te pitan penalti, te pitan falta. Seis sobre nueve de Nazario. Es decir, si marca gol, empata a Cantona. ¡Ojo! Vamos con el séptimo participante. A ver, ¿quién sale? Jert Müller. Vale, venga, vamos allá. Pues empezamos con Müller, venga. Primer disparo. Con la diestra. Y primer gol. Müller empieza de la mejor forma posible, la verdad, venga. Segundo tiro con la izquierda. ¿Qué hace? ¿Por qué hace eso? Qué forma de estropear todo. Ya estamos por aquí con el último disparo de Müller. A ver, con la izquierda. ¡Wow! ¡Qué golazo! Empata con Nazario. Seis goles sobre diez. De momento, ninguno es capaz de igualar el registro de Van Persie. Octavo participante es Van Basten. Venga, vamos allá. Tiene muy buen tiro Van Basten, ¿eh? Primer disparo. ¡Ojo! Y primer gol. Vaya cantada del portero. No levanta el balón casi nada. ¡Ojo! Pero sirve para marcar ese tremendo golazo. ¡Ojo! ¡No! ¡Oh! ¡Qué parada! Cuarto tiro. A ver. ¡Uf! Pues hasta cerca. Quinto disparo. Dios, qué paradón. Dos sobre cinco. Sexto tiro. ¡Oh! ¡Qué parada! Yo creo que esto está siendo ahora más mérito del portero que Van Basten. Porque es que vaya paradones. Séptimo tiro para el holandés. ¡Viva! ¡Oh! ¡Qué golazo! Levantamos el balón y le pegamos. La paró. Con lo bien que había empezado Van Basten, ¿eh? Noveno tiro. ¡Oh! ¡Qué golazo! Hacemos la típica sombrerito y zambombazo. Bueno, zambombazo. ¿Quién dice zambombazo? 98 en boleas, ¿eh? 98 en boleas. Un marcador que nadie había conseguido hasta el momento. Cuatro sobre diez. 50-50. Benzema o Hugo Sánchez. Y será Karim Benzema-Totti. ¡Oh! ¿Cómo? Venga ya. ¿Eso ha entrado? Segundo tiro. ¡Oh! Se ha ido fuera. Tercer disparo de Karim Benzema. ¡Uy! ¡Qué parada! Probamos ahora desde aquí. Cuarto disparo de Benzema. ¡Oh! ¡Qué golazo! Por favor. De momento, el mejor gol del vídeo de hoy. Y para adentro. Sexto tiro. Con la diestra. Zambombazo. ¡Oh! ¡Qué parada! Lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Séptimo tiro. ¡Ay! ¡Qué mal! Por favor, Karim. Octavo tiro. ¡Ay! ¡Ha entrado eso! ¡Venga ya! Noveno tiro de Karim Benzema. Y último tiro del francés. Con la diestra. ¡Oh! ¡Qué golazo! 5 sobre 10. Igual que Messi, Totti y Cantona. Y queda un rival. Hugo Sánchez. Ya estoy por aquí con el mexicano Hugo Sánchez. Primer disparo. ¡Pumba! ¡Ay! ¡Qué mal! Pero... ¿En serio? Segunda volea. A ver. ¡Eh! ¿Cómo? ¡Ay! ¿Entra o no? No entró. 0 de 2. Tercer disparo. Cuarto disparo. Vale. Primer gol. Quinto disparo. ¡Uh! ¡Qué golazo! Aquí, desde este ángulo. Con Hugo Sánchez. ¡Ojo! Séptimo tiro del mexicano. ¿Qué hace? ¡Ay Dios! ¿Qué hiciste? ¡Qué barbaridad! ¡Uh! ¡Ha entrado! Disparo número 9 con Hugo Sánchez. ¡Qué barbaridad! Último tiro de Hugo Sánchez. ¡Y bolazo! 6 sobre 10 es lo que ha conseguido Hugo Sánchez y así es como se ve en la clasificación. Líder en solitario Van Persie 7 sobre 10 y muchos empates, ¿eh? Muchos 5 sobre 10, muchos 6 sobre 10. Van Persie gana este torneo de voleas en FIFA 23. Nadie apostaba por ti y ganaste. GG. Si queréis que siga haciendo este tipo de vídeos de enfrentando a distintos jugadores contra porteros gigante de 99 de media, pues bueno, ya sabéis, dale a like y suscribíos para más. Y bueno, pues por aquí te dejo un vídeo que si no lo has visto estoy seguro que te va a encantar. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!